La sequía de California está empeorando. Hagamos nuestra parte para encontrar nuevas formas de ahorrar agua y ayudar a nuestra comunidad. Hay suficiente agua para usar, pero ni una gota para desperdiciar. El consejo de hoy para conservar en contracosta es hacer un seguimiento de su uso del agua. Si sabe cuándo y dónde está usando agua, le resultará más fácil hacer pequeños cambios que se suman a grandes ahorros. El Distrito de Agua de Contracosta ofrece varias herramientas para ayudarlo a realizar su seguimiento de su consumo de agua. Aprende a leer su medidor de agua e inscribe para recibir su informe de uso llamado My Water Report. También ofrecemos un Remblosso de Flume, que es un monitor de agua inteligente que muestra su uso en tiempo real y proporciona alertas de fugas. Aprenda a ahorrar más, llámanos para una inspección de casa gratuita. Nuestro personal recordará su casa con usted y identificarán nuevas formas de ahorrar agua. Durante esta sequía, conservamos en contracosta. ¡ hele videol wijen! ¡Suscríbete al canal!